mi mayor aquí si dominante y la mayor dentro del tono de mi mayor vamos a hacer una especie de improvisación aquí para la canción y vamos a ver si nos sale un glooper como no sale ya que vamos a repasar esta posición posiciones conocidas y 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 de yo o no no o 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 no y de yo o no o no o no donde tome o no si es o no o o no o no o y o o Pues caí ¿Por qué te hay que ir? Bueno, aquí Aquí entre Hicimos, para las posiciones lo que hicimos aquí El barrio El barrio El barrio de 4 a 1 Como lo establecen ciertas literaturas Sobre el acompañamiento Eso depende de la región Algunos utilizan tres cuerdas, otros cuatro Después arpegios decorativos y después bajo secundario seguido de las 4 cuerdas rasgadas de 4 a 1 estamos también remate normalmente de la primera cuerda remate normalmente de la primera cuerda y estamos también barridos de 4 a 1 5 1 6 1 en la tercera posición de la mayor el esquema utilizado aquí fue 1 2 1 3 1